Y esta noche salgo en busca de ti Si me dejas mami te voy a llevar Al lugar donde la vas a pasar genial Y esta noche salgo en busca de ti Si me dejas mami te voy a llevar Al lugar donde la vas a pasar genial Permítame a que tú te escapes conmigo Y que seamos más que amigos Permítame no estarás solas contigo, ma Y tú verás, permítame Oh, 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 oh Desnúdate, dejamos lo prohibido, ma Dejamos lo prohibido, ma Si señor, pues nos damos Baby, los papeles nos chequeamos Y no hagas la maleta, ya compramos Ni siquiera es el destino Pero de seguro será bien fino En gastos, baby, tú sabes, no mido Qué rico es lo prohibido Que me hace sentir demasiado vivo Viajar sin gastar yo no lo consigo Pues vamos a París Por tu fragancia Yo soy Duke Kanye West Si tú serás mi Kim Kardashian Y esta noche pa' los dos Dale, no lo dudes Mami, ven y vente conmigo Sé que a ti te encanta Cómo te hago el amor Solamente quiero amarte Si también me dejas Voy a acariciarte calor y pasión Voy a darte mamá Y esta noche pa' los dos Dale, no lo dudes Mami, ven y vente conmigo Sé que a ti te encanta Cómo te hago el amor Solamente quiero amarte Si también me dejas Voy a acariciarte calor y pasión Vendrarte mamá O que tú te escapes conmigo Y que sea mamá Que amigo Permítame No estarás solas contigo, mamá Y tú verás Permítame Oh, 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 oh Desnúdate Como lo he prohibido, mamá Como lo he prohibido, mamá Permítame hablar con el que de ti esté a cargo Así sean tus padres Con mi actitud lo desarmo Si quieres lo llevamos Pero se va en otro barco O inventa excusas que tienes Vuelta del banco Y esta noche pa' los dos Dale, no lo dudes Mami, ven y vente conmigo Sé que a ti te encanta Cómo te hago el amor Solamente quiero amarte Si también me dejas Voy a acariciarte calor y pasión Vendrarte mamá Y esta noche pa' los dos Dale, no lo dudes Mami, ven y vente conmigo Sé que a ti te encanta Cómo te hago el amor Solamente quiero amarte Si también me dejas Voy a acariciarte calor y pasión Vendrarte mamá Y esta noche Salgo en busca de ti Si me dejas Mami, te voy a llevar Al lugar donde la vas a pasar, genial Y esta noche, salgo en busca de ti Si me dejas, dame y te voy a llevar Al lugar donde la vas a pasar, genial Permítame, aunque tú te escapes conmigo Y que seamos más que amigos Permítame, no estarás solas contigo, ma Y tú verás, permítame Oh, 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 desnúdate Como lo he prohibido, Mark Como lo he prohibido, Mark Mister, Mister Paul Music Mister Paul Music Chic-pa La familia Mostly El negocio Colombia, la casa Worldwide, nos fuimos, rompiendo, check it out, man, come on.